Este proyecto de ley establece que no habrá lugar al cobro del recargo por reconexión o reinstalación cuando la causa de la suspensión o el corte del servicio en inmuebles residenciales de estratos 1, 2 y 3 haya sido exclusivamente la mora en el pago de las facturas y el usuario se ponga a paz y salvo con la empresa. La verdad es que es inconcebible y me parece que están atropellando a la gente más necesitada de este país. Los están castigando por ser pobres. Y este es un proyecto social, un proyecto que no pelea con nadie. Es un proyecto que pelea solamente con las empresas prestadoras de servicios que se están volviendo cada día más ricas. El senador liberal decidió dar la pelea porque, según él, no se puede convertir en un negocio la tristeza de la gente. Este proyecto ya había tenido trámite desde junio de 2017. Pero tuvo una salida, una mala jugada que hicieron en el gobierno nacional anterior donde objetaron el proyecto. Aquí se presentó un rechazo a las objeciones y fue votado de manera unánime el rechazo a las objeciones presidenciales. Pasó a la Corte Constitucional pero tuvo un vicio de trámite, más no de legalidad. Un vicio de trámite porque en la conciliación de los textos de Cámara y Senado, el texto escogido fue el texto de Senado y enviaron a la Corte Constitucional el texto de Cámara. Entonces tuvo un problema de trámite. Una labor legislativa que busca el beneficio de los estratos 1, 2 y 3, población que, según los indicadores de necesidades básicas, son los que tienen menores ingresos económicos. Lo que estamos buscando es que estos señores no cobren por esto. Y al momento de que a ti te corten, el momento que tú pagues, te hagan la reconexión sin ningún tipo de costo o con un costo mínimo si llegues al caso. Pero que no sigan atropellando a la gente pagando 45 y 50 mil pesos por un recibo que costaba 16 mil. Entonces eso es inconcebible y vamos a seguir luchando por ustedes. Este proyecto de ley iniciará nuevamente su curso en el Congreso de la República la siguiente semana al iniciar la legislatura.